¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí un video comentado y en este video les voy a desmentir un supuesto DLC que llegaría a Grand Theft Auto V en los próximos meses sobre una arma que se había encontrado dentro de los archivos de Grand Theft Auto V y si me estoy refiriendo al supuesto lanzallamas que habían encontrado y bueno chicos ya sé que muchos de ustedes me lo estuvieron comentando por las redes sociales toda esta semana pero la verdad es que no le quería dar tanta importancia pero al día de hoy chicos le empiezo a dar importancia porque veo que un montón de youtubers a lo largo de esta semana youtubers que tienen un público mucho más grande empiezan a subir videos de que no, que se filtró este DLC que está 100% confirmado, que lo veremos próximamente en Grand Theft Auto V, etc. Y chicos ya saben que a mi me gusta investigar más allá de los rumores, más allá de las especulaciones y al día de hoy les traigo pruebas 100% reales de que este DLC no va a llegar a Grand Theft Auto V así que bueno, ¿en qué me estoy basando? ¿Por qué estoy diciendo esto? En primer lugar, muchas personas dentro de los foros de Grand Theft Auto V porque obviamente este rumor surgió en un foro empezaron a preguntar que en qué ruta se había encontrado este modelo 3D que este modelo 3D sería el de lanzallamas empezaron a preguntar que en qué ruta dentro de los archivos del juego se había encontrado este modelo y obviamente nadie les respondió en qué ruta se había encontrado pero bueno, yo no quise sacar conclusiones y me puse a investigar un poco más no puede que simplemente la persona que había creado el post no tuve el tiempo de responderles así que me puse a investigar y entre investigación e investigación me topé con un foro de Epic Games y este es el foro de Unreal Tournament 3 que es un juego creado por la empresa Epic Games y en el foro de Unreal Tournament me encuentro con una publicación, un post de una persona que había escrito que estaba trabajando en un mod para Unreal Tournament de un arma especial y esta arma especial es ni más ni menos que el supuesto lanzallamas que se había encontrado dentro de los archivos de Grand Theft Auto V y esta persona chicos, aparte de haber escrito en lo que estaba trabajando también subió imágenes a color o simplemente los modelos 3D del supuesto lanzallamas en los modelos a color está el lanzallamas filtrado y en los modelos 3D está la misma imagen que habían supuestamente encontrado dentro de los archivos de Grand Theft Auto V y aquí yo me puse a pensar y es porque las personas que crearon este rumor del lanzallamas en Grand Theft Auto V no subieron la imagen de lanzallamas a color y es porque las personas pues tampoco son tontas las personas sabían que si subían la imagen de lanzallamas a color las personas no se lo iban a creer, las personas se iban a dar cuenta de que esto era falso pero esto no es lo más curioso de todo chicos, porque tú me puedes decir bueno, que tal si esta persona agarró el modelo dentro de los archivos de Grand Theft Auto V y lo convirtió a un mod para Unreal Tournament 3 y lo más curioso y lo más gracioso chicos, es que este post que creó esta persona lo escribió en el año 2008, o sea que carajos es decir que este post lo escribió antes de que saliera Grand Theft Auto IV y aquí si te pones a pensar un poquito acerca de las personas que suben contenido por subir y no contenido investigando mínimo un poquito acerca de ellos pero bueno, no quiero quemar a nadie, este supuesto DLC es 100% falso este modelo de lanzallamas lo creó una persona haciendo un mod para Unreal Tournament 3 si no me crees chicos, te dejo el link hacia este post aquí abajo en la descripción y nada más chicos, ya saben, no se dejen llevar por todo lo que ven en internet no todo lo que hay en internet es real y nada más chicos, espero que les haya gustado este video ya sabes que si te ha gustado me puedes apoyar un montón con un like comparte este video con tus amigos que creían que este DLC era real para que se enteren de que no, que simplemente es un mod para Unreal Tournament 3 y no olvides seguirme en mis redes sociales y también que están aquí abajo en la descripción y van a aparecer aquí en la pantalla y ahora sí chicos, sin más que decir, nos vemos en un siguiente video ¡Adiós!